¿Quién sabe qué se comió Miquel, todavía no? Si está echando punes, sí. La verdad es que nunca he leído un pun tan poderoso. ¡Buenos días del día! Como están, es un día más de vida, un día más de vlogs. Ay, hoy sí me levanté, recaté tarde. Llevan dos días que me quedo dormido, no voy al gimnasio, no edito, no hago nada. Se suponía que iba a levantar temprano para editar y no pasó eso y me estoy atrasando y me estoy otra vez preocupando. Pero como el martes vi a María, ayer vi a Lalo, como que se complicó. Pero hoy no me voy a ver a nadie, me voy a quedar aquí. Entonces me voy a poner a editar así durísimo, ponerme corriente y subir los videos. Porque una cosa es que estén editados y otra cosa es que estén arriba. Mira, eso no está pasando, nada más yo los estoy logrando editar, pero ahora falta subirlos. Bueno, ya están arriba, solo falta poner como títulos y cosas así, que son más rápidos, pero falta. Pero bueno, entonces es hora de ir a laborar y pues nos vemos cuando regrese. El día nos veo llegando a hacer ejercicio. Estoy muerto porque me fui caminando, porque hoy no circulo. Mi mamá fue por mí al trabajo, yo viajé a la escuela. Bueno, fue por mí al trabajo y me vine aquí, me bajé caminando. Después me subí corriendo para acabar el cardio. Estuve muy, muy cansado, pero ahora es tiempo de ponerme a editar. La verdad es que no veo el momento en el cual puedo tener todas mis cosas en orden. Lo único que tengo que tener son unas cosas que estoy haciendo para una chava, como son los anuncios. Y los videos. Son dos cosas que neta llevo meses sin poderme poner a corriente y me estresa y todos los días se los cuento. Pero espero que ya llegue ese día, próximamente. ¿Quién sabe qué se comió Miquel Tayanos? Que desde hace rato estaba así como de... Le voy a vomitar en el jardín. Después subimos y en mi cama pensé que había vomitado, porque escuché clarísimo. Creo que se le da por distenderla todo y meterse. Y empezó a hacer ese sonido y dije, ¡qué asco! La saqué y me vomitó. Entonces ahorita está en el baño, salgo y olía, neta, desagradable. O sea, muy, muy feo por culpa de esta, porque vomitó. Pero así, durísimo. Y ya está huele, o sea, me gustaría que pudieran oler. ¿Cómo huele? No, qué asco, imagínate. O sea, imagínense, vomitó allá en la esquina. Andrita, no estoy absorbando la toma, mamacita. Gracias. Vomitó ahí en la esquina y olía todo este pasillo y hasta acá. Así de su olor. Ay, aquí todavía huele, qué asco. Ah, qué es agradable, todavía no tienen ni idea cómo. O sea, creo que ha sido la guacareada más asquerosa en la vida. Aparte sigue escuchando como que punes. Punes olorosos. No, 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 me persigues. Huele todavía. Ay, qué asco. Si está echando punes, sí. Mica, eres un pun andante. La verdad que no he tenido un pun tan poderoso. Vente. O sea, las andritas son un poco más poderosos que estos. Aquí huele, ¿no? Ah, guájala, aquí sí huele. Sí huele. Ay, Mica, ¿cómo le haces? Salte, 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 salte. Híjole, no tienen ni idea, Deltadanos, no tienen ni idea. De hecho, no había leído un pun de humano ni de nadie tan asqueroso como este. Señores Deltadanos de Deltalandia, ya voy a dormir. Estoy muriendo de sueño. Nos vemos mañana en todas las redes sociales. El pun de Mica ya se fue, ya no huele tan feo. Pero se echó unos cuantos en la comida. Y creemos que se comió un pajar, porque hay como plumas dentro del jardín. Y qué bueno que le hizo daño y qué bueno para que aprenda a no comerse los pobres animalitos. Que estaban nada más muy felices allá afuera. Este, hay gente que dice, oh, se comió un pájaro, no sé qué. Qué padre. A mí no me hace nada feliz que se haya comido un pajarito, pobrecito. Pero bueno, este ya, está enferma de la panza, ahora le duele, está muy triste. Pero pues ojalá ya aprenda, ¿no? Nos vemos mañana, se me ento así con una de las redes sociales que están allá abajo. Soy Deltanrique. Esquense. Bye. La lluvia se dejó caer con todo Deltanianos. Vean que llegué, cuando llegué estaba nublado, parecía que era de noche. Vean, así quedan mis tenis, sin contar que Miquitas los piso hoy. Pero quedan bastante bien, la verdad. O sea, estaban sucios, sucios, sucios. Están muy fuertes. Creo quedan muy... Están muy fuertes.